¡Escúchalo! ¡Suena! ¡Balquitos Manazos en la guitarra! ¡Ajá! ¡Escena la quince o el cabamba! ¡Rubo! ¡Sensual! ¡Balquicia! ¡2016! ¡Carlos Cume! ¡Zabatías y Ruth! ¡Y un hijo de suena en Lima! ¡Cevichería mi Rosita en Piura! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Legende San Grisol! ¡Restaurante de ligería! ¡Y esa no se llama! ¡Y esa no se llama! ¡Di Concentro a Nixa! ¡Legende San Dorío! ¡Oye Juana! ¡Vené como Juana! ¡Y essa no se llama! ¡Y con la mano para arriba! ¡No se llama! ¡Zona el mundo por arriba! ¡Y esa no se llama! ¡El sana mano por arriba! ¡El sana mano por arriba! ¡Arriba! Arranza, gente de Mazalere, la gente de San Griso, la gente de Santa Clara, Santo Duvierro, la gente de San Clemente, ¡ahí! ¡Va Chito Palacio! ¡Ajá! 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 ¡Salud! ¡Solvete bien, todo por él! ¡Venlo! Y la gente que se va rumbo al andar No te cases, hombre, te lo digo por experiencia ¡Venga, venga! ¡Venga! Zapatira, Zirru Zorquitru Y los mejores en Perú, señores Matagona, Chifatir Ajá Ah, 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 ah Baila, cómo lo vamos, baila, cómo lo vamos, baila, cómo lo vamos Y vamos a nivel 3 de septiembre Son que un club Suena 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 Mi concentro de la pizza Que tú sabes hambre Cebijería de Rosina en Piura Las gotitas Son juntos Y para mi gente hermosa es Topiura La radio que carencia en el Topiura Robo Palacios Y su radio caricia Escucha Román Estos son Juanitos Cómo lo mueves Cómo lo bailas Cómo lo disfrutas Eso Cómo lo baila Cómo lo dulce Cómo lo baila Cómo lo dulce A, 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 a... ¿Qué El YTR Producciones Los Virazones ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dejame caer! ¡Voy a TIRTA! ¡Salud! ¡Se lo es de llana, hombre! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dime! ¡Ah, ah, ah, ah!